Hola mis hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal. Yo soy Maggie Tapia, me presento para ti que eres nueva y te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por tu suscripción. Mis hermosas, el día de hoy les traigo un haul de maquillaje, así es, y productos de belleza. Así que si ustedes quieren ver qué es lo que yo estuve comprando y todo eso, pues por favor no se vayan, quédense viendo. Y bueno, primero que nada quiero comenzar diciéndoles que ahora sí creo que me pasé y estuve comprando bastante maquillaje. Es más que nada maquillaje económico porque, bueno, pues quiero estar probando maquillaje económico. Pero bueno, primero quiero comenzarles con un producto que es para la piel o para la cara. Y esto lo estuve comprando en la tienda de CVS, me parece, si no mal recuerdo. No, parece, si, CVS lo compré y es este de aquí. Este es el Dermasuction. Es una maquinita para la cara. Se las voy a poner aquí para que ustedes la alcancen a ver un poco. Es muy parecido al Dermapillar, me parece, o Dermapillar... Ay, tiene otro nombre. Perdón, la cámara va a cambiar, la luz... Ah, acomódate, ya está. Este, este es el Dermasuction, yo lo estuve comprando en CVS. Este aparatito es para la cara y como pueden ver es como una aspiradora que te va a ayudar a eliminar lo que son los puntos negros para limpiar tus poros. Dice aquí, remueve los puntos negros, la suciedad de tus poros. No necesitas seguirte apretando la cara, supuestamente te ayuda, obviamente, con la textura de la piel. Este producto utiliza pilas, no es de los que van conectados. Y bueno, supuestamente te ayuda a tener una piel más, obviamente, saludable, más brillosa o más, como con más vida. Trae tres diferentes cabezas, chicas, y cuatro, de hecho, porque trae una acá. Yo no lo he tratado, estoy súper emocionada porque es algo que ya había querido desde hace mucho tiempo. Pero en Nordstrom tienen uno que está carísimo, me costaba, bueno, costaba como $190 dólares y este simplemente me costó $20 dólares en CVS. Así que se los voy a estar poniendo en la cajita de descripción si es que lo encuentro. Y estoy súper emocionada de probarlo, quiero ver cómo funciona. Déjenme saber si les interesaría saber a ustedes cómo me va con este producto porque yo sí estoy emocionada por tratarlo. Me quería, quería ya grabar este video porque muchos de los productos que tengo ya los quiero empezar a probar. Y así, pues obviamente, darles mis opiniones. Bueno, chicas, estuve poniendo una orden de maquillaje. O más bien, estuve comprando maquillaje en esta aplicación que se llama Poshmark. Que si ustedes no saben de qué se trata, es una aplicación a la que tú puedes vender cositas. Yo la tengo, ya tengo como dos años con Poshmark, pero la verdad es que nunca había estado muy activa hasta últimamente que he estado limpiando mi closet y cosas así. Entonces, la tengo siempre. El link se los dejo en la cajita de descripción por si les interesa. Bueno, estuve yo poniendo una orden ahí porque vi que estaba a una venta especial de maquillaje. Tú puedes vender cosas de maquillaje siempre y cuando estén nuevas. Y bueno, yo aquí la tengo. Estuve ordenando un como bundle que le dicen. Y la chica la verdad es que me lo arregló súper bien. También, yo les recomiendo esta aplicación, chicas, súper buena. Tengo un video que va a seguir después de este, donde les hablo acerca de estas cosas. Me mandó una tarjetita. Y bueno, lo empacó súper bien, chicas. Y esto es lo que me llegó. Me llegó en una cosmitiquera en forma de besito. Yo nunca la había visto. Se me hizo muy coqueta y es algo que ella no mencionaba en su venta. En su venta realmente lo único que mencionaba era este lápiz para las cejas que me gusta. Es de la marca de It Cosmetics. Y esta paletita de la marca de Juvia's Place. Yo no tengo nada de Juvia's Place. Y esta es la de Nuvian Palette. Y es, me parece, que la más chiquita. Entonces, esto fue lo que me llamó la atención. Y por esto fue que estuve comprando este bundle que ella puso en Poshmark. Es una paleta muy chiquita. Se me hizo muy coqueta. Y dije, bueno, voy a empezar a tratar con algo pequeñito, ¿verdad? Y los colores están súper bonitos. Son de los colores que me gustan. Yo creo que muchos de ustedes ya han de haber visto estas paletas antes. Yo no, es la primera vez que tengo algo de esta marca. Como les digo. Entonces, venía esta paletita. Y venía un polvito que es para sellar la cara. El chiste es que ya me estuvo empacando en esta bolsita muchísimas más cosas. O esta bolsita es de Macy's. Apenas me voy dando cuenta. Y me envió una mini blender. Súper bonita. Que tampoco estaba en el paquete. En realidad el paquete era la paleta. Era esta masquera de Bare Minerals. Y era el lápiz para las cejas. Entonces era lo único. Y a mí me costó $13, chicas. Les digo, súper económico. Porque simplemente creo que esta paletita debe costar como unos $15. Y bueno, este lápiz fácil debe costar unos $12. Entonces, súper económico. Ese bundle lo compré en Poshmark. Ese fue lo que estuve comprando ahí de maquillaje. Y perdón si me ve que me agacho. Pero es que acá tengo las cosas en el suelo. Porque ahora sí tengo varias. Bueno, chicas. Ustedes vieron mi video anterior. Estuve comprando también la cajita misteriosa de Jeffree Star. Este video ya se los tengo listo. Ya está en el canal. Por si no lo han visto. Yo se los voy a dejar por aquí arriba en los videos sugeridos. Para que vayan y lo chequen. Entonces, esa cajita no se las voy a mostrar. Pero también fue algo que estuve comprando de maquillaje. Estuvo llegando Boxy Charm súper tarde, chicas. Esta es la del mes de enero. Y apenas literalmente me llegó la semana pasada. O sea, ya ni para mostrárselas. Pero bueno, lo que sí quiero mostrarles es este labial que me está matando. Que ya lo quiero probar. Es este de la marca de Ofra Cosmetics. No sé si a alguien más ya le llegaría. Este tono, díganme qué tal está. Este es en el tono Miami Fever. Me parece que es de los de Kathleen Likes. Con colaboración de Ofra. Y bueno, este lápiz para las cejas. Los productos son los mismos, chicas. Este que es para el pelo. La paleta de Tarte. Que la verdad ni me gustó. Porque todas son shimmer. Entonces, no sé si siquiera la voy a utilizar. Y bueno, las mascarillas de la marca Tatcha. Que esta sí me interesa estar utilizando. Eso fue lo que me llegó en mi BoxyCharm de Enero. Ya estamos casi a finales de Febrero. Y yo aún no recibo la de Febrero. Entonces, no sé. Me gusta BoxyCharm. Siento que vale la pena. Pero en mi opinión, chicas. Yo tengo que pagar shipping. A todo Estados Unidos se le mandan gratis. Pero lo que es Alaska y Hawaii. Tienen que pagar shipping. Entonces, yo pago 27 dólares por esa cajita. Y aún estoy pagando el shipping. Como les digo, se me hace muy mala onda. Que los productos me lleguen tan tarde. Entonces, yo no entiendo por qué a todo el mundo le llegan temprano. O una semana o dos semanas. Después de que la anuncien. Y yo que estoy pagando shipping. Me llega casi hasta el siguiente mes. Entonces, no sé. Me gusta. Pero a la vez, eso es lo que no me parece. Porque yo quisiera hacer videos con BoxyCharm. Pero ya al final del día. Bueno, pues no tiene ni caso. Porque ya todo el mundo vio todos esos productos. Pero bueno. Aquí se los estoy mostrando. Déjenme saber si a alguien más le pasa eso. Coméntenme de abajo por qué. Yo sí estoy de verdad que decepcionada del asunto del shipping. Me encanta la cajita. Pero el shipping es lo que no me parece. Bueno. También estuve poniendo una orden en Sephora, chicas. En realidad no es algo grande. Ya les había dicho en mis favoritos. Que iba a ordenar lo que es la base de maquillaje de Too Faced. Bueno. Aquí están los productos que estuve ordenando. Obviamente estuve ordenando la Peach Perfect Foundation. Esta base que me está matando. Yo la amo. Es algo que de verdad nunca pensé que pudiera querer tanto. Me está gustando muchísimo. Y qué más les puedo decir. Es una base muy buena. A mí me funciona súper, súper bien. Estuve ordenando esta paleta. Que es de la marca de Violet Boy. Violet Bus. Esta es la Fruit Sorbet. Y estos son los colores que tienen atrás. Es una paleta súper colorida, chicas. Y me muero por tratarla. Siento que los colores están muy bonitos. Yo nunca he tratado nada de esta marca. Y bueno. He visto que tienen buenas paletas. Bastante grandes. Entonces quise empezar por esa. Me estuvo llegando. O más bien. Pedí este producto. Disculpen el ruido. Este producto que es de la marca de Kate Somerville. Me encantan los productos de esta marca. Yo he estado utilizando un antibacterial para el acné. Y me encantó. Siento que le ayudó a mi piel muchísimo. Este en particular es el Liquid Exfoliate. Así se llama. Es un producto que tiene una combinación de tres ácidos para retratar la piel. Obviamente que te van a ayudar con la piel, las manchas. Y dice que este solamente es para utilizarse de noche. Es como si fuera un toner. Pero tiene un poquito más de ácidos. Les voy a dejar en la cajita de descripción el link. Para que ustedes vayan y lo chequen. Yo padezco de mucho. Yo padezco de mucha textura. Y tengo muchas manchas por el acné. Entonces vi que este producto tiene buenas reseñas. En cuestión de difuminar o desvanecer las manchitas. Así que lo voy a estar tratando. Lo voy a estar incorporando a mi rutina de noche. A ver que tal me funciona. Y bueno. Te llegan las clásicas muestras. Me llegó este pequeño. Que es un perfumito de la marca de Versace. Y estuve también pidiendo chicas. Ay de verdad que no sé que me pasó. Pero bueno. Un blush. Este es un blush en Glow Duo. Y este es de la marca de Natasha de Lona. O sea. Y vean el tamañito. Súper pequeñito chicas. La verdad que no me lo esperaba. Así de chiquito. Les voy a mostrar como viene. El empaque está hermoso. El empaque es una preciosura. La verdad que sí. Es completamente dorado. Y parece como si fuera espejo. Espejo. Y bueno. Es un paquete súper hermoso chicas. Y bueno. Así vienen los colores adentro. Yo no tengo nada de esta marca. No tengo paletas. No tengo nada. Porque todo es bastante caro. Pero bueno. Esto se me hizo algo accesible. Creo que pagué 19 dólares por él. Pero sí está muy chiquito. Pues para el precio de todas formas. Entonces lo voy a estar tratando próximamente. En un video. A ver qué tal. Qué tal funciona. Los colores están bonitos. El blush. Siento que está adecuado. Como para esta primavera. Vamos a ver. Les voy a hacer un swatch rápido. Del blush. Y del iluminador. Pues el blush. Casi ni se ve en mi piel. Ahí. Pero bueno. El iluminador. Pues aquí está. Así que. Vamos a ver. Creo que está un poquito blanco para mí. Pero bueno. Lo voy a estar tratando también. Así que. Vamos a ver cómo nos va. Eso fue todo lo que estuve pidiendo en Sephora chicas. No fue una gran orden. Como les digo. Quería simplemente la base de maquillaje. Y después me salieron esas otras cositas. Y bueno. Pues ya. Ahora sí. Nos vamos. Esto de aquí chicas. Así es. Ulta me está matando. Ulta está llevándose todo el dinero que yo gano. No puede ser posible. Y aquí sí es donde tengo. Uff. Un buen de cosas que mostrarles. Vamos a empezar. Porque estuve comprando los productos económicos. Y simplemente estuve comprando productos de la marca de e.l.f. Empecé comprando esta esponjita. Esta es la Total Face Sponge. Y bueno. Es como la. La Beauty Blender pareciera un poco. Pero al mismo tiempo tiene una textura. Un poquito diferente. Como. No sé si van a alcanzar a ver ahí. Pero parece como si tuviera. Un poquito de terciopelo. No sé si. Puedan ustedes distinguirlo. Pero bueno. Esta esponjita fue la que estuve yo comprando. También de e.l.f. Estuve comprando este. Primer Infused Blush. Estos me parece que son nuevos. Yo nunca los había visto. No sé si sea así o no. Pero estos supuestamente dicen que. Te ayudan a que duren más en tu piel. Y este es en el tono Always Rosy. Este es el producto. Déjenme saber ustedes en los comentarios chicas. Si ya habían probado estos productos. O son nuevos en realidad. Porque yo no los había visto antes. Al menos no aquí. También estuve comprando un bronceador. Igual es de la misma línea que dice. Prime Infused Bronzer. Y este es en el tono Forever Sun Kiss. Y así es como se ve. Se vira bastante clarita. Pero ya lo traté. Tengo un video que les acabo de subir. No tiene mucho. Con productos económicos. Entonces si no lo han visto. Vayan. Lo dejo por aquí. En listado como suferencia. Para que lo vean. También estuve comprando este lip gloss. Que es un lip plumping lip gloss. En el tono Mocha Twist. Es este que está aquí. Se me hizo un color muy bonito. Son como colores nude. Como colores que puedes utilizar todo el tiempo. Chicas. Estuve comprando la base de e.l.f. También. Yo no la había tratado. Ni siquiera como les digo. La había visto. No sé si sea una base nueva. Déjenme ustedes saber en los comentarios. De verdad. Porque como les digo. Acá. En este lado del charco. Todo llega un poquito más tarde. Entonces no estoy segura. Si es una base nueva. Ahí en el display. Donde yo la compré. Decía nueva. No sé. Esta es la Flawless Finish Foundation. Y dice que es oil free. Y es con un acabado satinado. Yo la estuve comprando en el tono sand. Espero que me quede. Y no me quede muy. Muy. Muy clarita. Porque no tenían testers. No tenían probadores. Ahí. Entonces no sé. Bueno. Pero estuve comprando esa. También estuve comprando. Chicas. Algo que me emociona mucho. El corrector de e.l.f. El 16 horas. Camo Concealer. Este corrector. Ha estado mucho que hablar. Yo lo quiero probar. Déjenme saber. Si quieren una reseña del corrector. Y de la base. Lo estaré haciendo por ustedes. Pero definitivamente. Lo voy a estar tratando. Y dice que es completamente full coverage. En un acabado mate. Dura 16 horas. Y bueno. Yo lo estuve adquiriendo. En el tono. Light Peach. Porque ya había escuchado. Que en la misma. Website de e.l.f. Dice que. Este corrector. Oxida. Entonces se ve bastante blanco. Aquí en el paquete. Pero me imagino. Que el tono. En el que va a terminar. Quedando. Es como este de aquí. Entonces. Vamos a ver. Que tal. Déjenme saber. Como les digo. Si quieren que les haga un video. Utilizando productos. De una sola marca. En este caso. Podría ser e.l.f. No sé. Ustedes déjenme saber. Que es lo que quieren. Yo con gusto. Se los hago. Tengo este otro. Labial. Este es. Este también es de la marca. De e.l.f. Este es. Liquid Lipstick. O Liquid Matte Lipstick. Yo no he probado. Labiales líquidos. De e.l.f. Pero. Este me llamó la atención. No los había visto. Como les digo. Muchos de. Muchos de esos productos. Yo no los había visto. Por lo menos. Ni en las tiendas. Como Target. O CVS. Donde venden. Elf. Yo no había visto estos productos. Estos son completamente nuevos. Para mí. Así que. Los voy a estar tratando. Y el tono. Perdón. Ya ni les dije. Que tono es. Este es en el tono. Ah. Móvilus. Por aquí se los escribo. Porque luego no puedo pronunciarlos. Muy bien. Ok. Chicas. Sigamos con Ulta. Porque les digo. Si. Hice. Bastante. Bastantes compras en Ulta. Que que bárbara. Ni yo misma me lo creí. Ah. Estuve comprando. De la marca de Wet n Wild. Este lápiz. Que es uno de mis favoritos. Es bastante cremoso. Me gustó mucho. Y este es. Para las cejas. Este es. Lápiz nuevo. Ya se los había mostrado. En un haul anterior. También. Eh. Y también estuvo en mis favoritos. Este es. En el tono. Medium Brown. Y este es. Como si fuera. El dupe. Del de Anastasia. Veril Heels. Ya saben. Muchas marcas. Han estado sacando. Estos productos. Para las cejas. Que son. Idénticos. Casi. Bueno. Compré otro producto. Para las cejas. También. Ya que estaba yo en eso. Y este. Es de la marca. De Makeup Revolution. Chicas. Este. Eh. Ya lo utilicé. Y está. Buenísimo. Este me está encantando. Este es. En el tono. Dark Brown. Y este es. El Define and Shape. The Perfect Brow. Pencil. Eh. Es igual. Como les digo. Como si fuera. El de Anastasia. Rebel Heels. Entonces. Estos lápices. A mi me encantan. Yo estoy. Mejor haciéndome las cejas. Con lápiz. Que con otra cosa. Ok. También de la marca. De Makeup Revolution. Chicas. Estuve comprando. La base. Que es la. Conceal and Define. Full Coverage Foundation. Yo. Esta. Tampoco la había visto. Apenas. No tienen mucho. Que vi. Un video. De una chica. Donde la está utilizando. Esta base. Dice. Tener. Una cobertura. Completa. Entonces. También la quiero. Poner a prueba. Quiero ver. Que tan buena. Es. No dice. Si es. Mate. O no. Tampoco dice. Si está diseñada. Como para piel grasa. O. Pues. No dice. En realidad. Nada. Lo único. Que dice. Es. Que es. De una cobertura. Altísima. Entonces. Yo estuve agarrando. La mía. En el tono. Que tono es este. Donde dice. En el tono. F8. Espero. Que me quede. Fue lo más. Parecido. Que estuve agarrando. Mi tono de piel. Porque bueno. La estuve agarrando. En la tienda. No la compré online. Ok. También de la marca. Makeup Revolution. Estuve agarrando. Este. Que es. Que es este. Es un lip topper. Y este. Es como los que son. Como brillositos. Chicas. No sé. Ahí está. Este es. Me llamó mucho la atención. El empaque. Se ve muy coqueto. Me gustó. Y bueno. Pues. Dije. Lo voy a tratar. A ver que tal. Como para darle. Un poquito de volumen. A los labios. Es en el tono. Exquisite. Ok. Y también de la marca. Makeup Revolution. Chicas. Estuve agarrando. Esta paleta. Que es la. Golden Sugar 2. Y es. En tonos. Rose Gold. Esta no la he abierto. Pero la quiero abrir. Porque quiero verla con ustedes. Tenían ahí. En Ulta. El display. Así. Es una paleta. Y es una paleta. Que trae iluminadores. Y bueno. Aquí dice que es. Lush. Palette. Pero. Yo pienso que la mayoría. Se pueden utilizar como iluminadores. Más bien. Y aquí está. Esta es la paleta. Espero que la alcancen a distinguir bien. Todos estos se ven como. Obviamente se ven muy brillositos. Aquí. Y estos son los únicos dos mate que hay. Vamos a hacerles unos swatches. Ok. Vamos a empezar con el mate. Este otro brillosito de acá. Y este otro de acá. Oh wow. Vean. Este de aquí. Uh. Este es el mate. Este es el primer brilloso. Y este es el segundo. Y más bien. Si. Son como iluminadores. Chicas. Yo pienso que los únicos dos rubores mate que hay aquí. Están muy claritos. Pero tal vez combinándolos. Imaginándolos se puedan ver bonitos. Pero más bien es como iluminadores. Y se ven muy bonitos. Este de aquí. Definitivamente no creo que pueda utilizarlo como iluminador. Es más bien como un topper para un bronzer. Que pudieran ser cualquiera de estos dos. Pero bueno. Pues vamos a ver que tal. Me llamó la atención. Porque digo. ¿Por qué no? Vamos a tratarla. Así es chicas. Pero vean esta iluminación aquí. Wow. Let's try. Oh. Oh. Y ya traigo iluminador. Oh. Definitivamente si quieren brillar como foquito. Y chicas. Solamente es lo que tenía en el swatch. Oh my God. Ya parezco Rodolfo del Reno aquí. Bueno. Sigamos. Ya casi terminamos chicas. También estuve agarrando en Ulta esta pequeña pomada o gel para las cejas. Esta es de la marca de Colourpop. Yo no la había visto ni la había utilizado. Casi de Colourpop. No tengo muchas cosas. Tengo base de maquillaje. Tengo unas cuantas sombras. Y bueno. La colección de Disney. Pero bueno. Pero esta es para las cejas. Y me llamó mucho la atención. Porque bueno. Pues nunca he estado más. Pero lo que tiene este es que la textura es diferente. No es igual al de Anastasia. Que es como en gel. Es como un poquito más como si fuera cera. Pero un poquito líquida. No sé. Está simpático. Entonces lo voy a estar probando. Muy económico. Creo que me costó como 6 dólares. Este es el Brow Boss Gel. De Colourpop. También de Colourpop. Estuve agarrando dos labiales. Y estas son de la línea Lux. Y bueno. Este es el Lux Lipstick. En el tono Layover. Chicas. Este tono está hermosísimo. Hermosísimo. Aquí está. Les voy a hacer un swatch por aquí. Para que lo vean. Es un tono precioso. Espero que lo alcancen a ver. Porque bueno. Obviamente estoy haciéndolo súper súper mal. Pero es un nude. Como con unos subtonos un poquito cafés. Pero bastante bonito. Y me encanta la fórmula. Se siente muy bien. No los he tratado más que los swatches. Hice un swatch cuando estaba en la tienda. Por eso los agarré. Y se me hicieron muy cómodos. Son totalmente mate. ¿Cómo me pongo para que lo vean? Son totalmente mate. Como pueden ver. Y la verdad es que está la fórmula súper súper hidratante. Estuve comprando otro también. De esa misma línea. La Lux Lipsticks. Y este es en el tono La Lady. Ahí está. Este es como un tonito un poquito más burgundy. Parece ser. No recuerdo. Oh sí. También es un tono café. Bueno. Aquí les voy a hacer el otro swatch. Y es un tono también muy muy bonito. Son bastante similares. Y bueno mis hermosas. Esto fue todo lo que yo estuve comprando. Creo que es bastante maquillaje. Ahora sí me excedí. No sé. Que me pasó. Pero andaba yo en busca de cosas. Aparentemente. El chiste es que eso fue todo lo que yo estuve comprando. Tanto en Ulta como en Sephora. Punchmark. Mi cajita de Poxy Charm. Bueno. Espero que este video les haya gustado. Si fue así. Por favor regálenme su manita arriba. No olviden que voy a procurar enlistarle casi todos los productos o la mayoría de lo que encuentre aquí abajo en la cajita de descripción. Por favor chicas suscríbanse a este canal. Me ayudarían muchísimo. Es totalmente gratis. No cuesta nada. Lo único que tienen que hacer es darle click al botoncito rojo que está ahí abajo. Y bueno automáticamente estás suscrito al canal. Dale click a la campanita para que te notifique YouTube cuándo es que yo voy a estar subiendo videos. Y bueno espero que este video les haya gustado. Déjenme sus comentarios. Déjenme que piensan. Que es lo que quieren que hagamos con este maquillaje. Así es. Y yo las voy a estar leyendo allá abajito. Bueno me despido. Las quiero mucho. Y nos vemos hasta un próximo video.